... Servicios informativos de Navarra Televisión. Son imágenes inéditas, facilitadas por la Guardia Civil. Son del interior del túnel del Perdón, donde la semana pasada ardía un vehículo después de un accidente. El coche chocaba, como ven, contra la pared en la parte inferior de la derecha y casi ocultos entre el humo van a ver. Ahí están los conductores que conseguían sacar a ese joven del coche accidentado minutos antes, un instante antes casi, de que comenzase a arder. Muy buenas noches. Son las imágenes que nos dan una idea, como les decimos, de cómo podía haber sido la tragedia que podía haber ocurrido dentro de ese túnel y que, afortunadamente, no se produjo por la pericia de los conductores y también por la presencia de esos otros conductores que conseguían sacar al joven de ese vehículo. Es la noticia afortunada de la tarde. También se producía una noticia afortunada, esta vez ha sido el cambio de opinión del Partido Popular y se producía en el Congreso de los Diputados. Pasadas las seis de la tarde, su portavoz en el Congreso anunciaba que el PP iba a votar a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa sobre la dación en pago. Durante toda la mañana y desde hace ya varios días, el PP había anunciado que iba a votar en contra. La votación de hoy en el Congreso se produce horas después de que tres personas, un hombre en Vizcaya y un matrimonio en Baleares, que iban a ser desahuciados, se hayan quitado la vida. Y en el Congreso de hoy se ha escuchado también la voz de Mario Draghi. El presidente del Banco Central Europeo considera que la economía española ofrece ya señales de mejora, pero reconoce que los ciudadanos están pasando situaciones difíciles porque esos efectos aún no han llegado a la calle. Y un día más estamos también pendientes de los efectos del temporal. Hoy los problemas se han sentido con fuerza en Sacana. En Ansasua, el tren que cubre la línea Irún-Vitoria, ha estado parado cinco horas en esa localidad por falta de energía en el tendido eléctrico. En Tierra Este ya ha habido también problemas. En Sesma, por ejemplo, los chavales que tenían clase en San Adrián o, por ejemplo, en Logroño, se han tenido que quedar en casa. El autobús que tenía que recogerles no ha conseguido llegar a tiempo. Hoy se ha hablado tanto la propia Confederación Hidrográfica del Ebro como la plataforma que se opone al recrecimiento del pantano en Yesa. Las posturas siguen muy enfrentadas. Para unos el recrecimiento del pantano es la solución a esos movimientos de tierra y para otros es precisamente un motivo de peligro. Que va a ser una de las medidas más importantes de estabilización de esta heladera y que con ello conseguiremos definitivamente que esta heladera no dé los problemas que hasta ahora a venir dando. Dicen que el recrecimiento lo solucionaría, pero muchos otros técnicos que no son de la CHE dicen que no. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los cordavoces parlamentarios ya han visitado las instalaciones de las cocinas en el Complejo Hospitalario de Navarra. Un grupo de parlamentarios conoce de primera mano el trabajo que se realiza en esas cocinas después de las críticas y los problemas que se han denunciado en el servicio durante las últimas semanas. Y hoy en Deportes, Osasuna comienza ya a preparar el partido del próximo sábado. Esta vez será ante el Zaragoza. Los rojillos se han tenido que enfrentar en uno de los campos de hierba artificial por la nieve. Se han tenido que entrenar en esos campos de hierba artificial por la nieve que ha caído de nuevo durante la madrugada. La plantilla aboga por olvidar el gol en el descuento encajado ante el Mallorca y hacer bueno ese empate, doblegando a un Zaragoza que aún no ha ganado en este año 2013. Como les decíamos, la noticia hoy se encuentra en el Congreso de los Diputados donde se debate la aprobación de esa iniciativa popular, legislativa popular, para pedir la dación en pago en los casos de ejecuciones hipotecarias. Y la noticia de la tarde se producía poco después de las seis, cuando el Partido Popular daba marcha atrás y anunciaba su intención de votar a favor de esa tramitación de la iniciativa legislativa popular que pide la dación en pago. Un debate que todavía se producía a estas horas. Hasta ese momento el Partido Popular había expresado su intención de votar en contra, con lo cual esa iniciativa no iba a salir adelante. Durante las últimas tres horas, tres personas en concreto, dos, un hombre en Pizcaya y un matrimonio en Baleares, que iban a ser desahuciados, se han quitado la vida. La esperanza la han mantenido hasta el final y avisaban, votar en contra de la iniciativa antidesahucios es un problema de democracia. Nadie va a entender, ni a nivel interno ni a nivel internacional, que hoy no se admite a trámite esta iniciativa legislativa. La plataforma de afectados por la hipoteca acudía al Congreso con casi millón y medio de firmas bajo el brazo, reclamando la dación en pago, la paralización de todos los desahucios y la implantación de un parque de vivienda para alquiler social. Esto es cuestión de vida o muerte, del sufrimiento de miles de personas, de una ley injusta, bárbara. La movilización y la presión in extremis de la plataforma tenía reflejo en el Parlamento. Durante el debate, el Partido Popular cambiaba el sentido de su voto y finalmente apoyaba la admisión a trámite de esta iniciativa antidesahucios. El Grupo Popular y la plataforma de afectados por la hipoteca van por el mismo camino y al final de ese camino están los intereses generales de los ciudadanos y seguiremos trabajando y cooperando para alcanzarlos. Pero la marcha atrás del Partido Popular no acababa de convencer y miembros de la plataforma, entre ellos su portavoz Ada Colau, eran expulsados de la sala tras la intervención del diputado popular. Procedan a la expulsión. UPN también se pronunciaba en el debate y hablaba de la preocupación regionalista sobre este tema. Los socialistas avalaban la urgencia de la iniciativa. UPN está preocupado y desde luego muy ocupado con buscar soluciones a este drama, tanto en mi comunidad en Navarra como aquí en las Cortes. Un millón y medio de firmas avalan la urgente tramitación de esta iniciativa. Un 90% de aceptación ciudadana a su contenido según los sondeos de opinión. Finalmente la presión de la calle y las firmas de millón y medio de españoles surten efecto y del no amable que el Partido Popular anunciaba esta mañana, la iniciativa comienza su andadura en el Congreso con el apoyo de la Cámara. Pero antes de ese debate sobre esa iniciativa legislativa popular, se debatía otra. 500.000 firmas que avalaban la fiesta de los toros como bien de interés cultural. Han salido triunfantes en el Congreso de los Diputados que han votado a favor UPN, Partido Popular y UPyD y la extensión de los socialistas con la negativa, además de los catalanes. Los vascos e izquierda plural han admitido a trámite esa iniciativa para convertir la fiesta de los toros, como decimos, en bien de interés cultural. Apoyo a la tauromaquia desde el Estado Central que ha sido defendida por los regionalistas en su debate. En Navarra, señorías, es sabido que la fiesta del toro tiene muchos, muchos aficionados. Y es a ellos, a nosotros, principalmente a quienes nos corresponde defender, proteger y promocionar su conservación. Es verdad que las instituciones pueden jugar, y de hecho en mi comunidad juegan, un papel importante en su promoción. Porque no podemos olvidar que, además de expresión cultural, la fiesta del toro constituye un innegable y potente instrumento de promoción turística y relacional. Y Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ha aterrizado hoy en España respondiendo a la invitación que le formulaba el Congreso de los Diputados, en una iniciativa similar a la que ya realizó hace unos meses en el Parlamento Alemán. Ha sido una sesión a puerta cerrada que varios diputados intentaban retransmitir a través de sus teléfonos móviles, a pesar de los inhibidores instalados, para evitarlo. Tras la sesión, Draghi ha reconocido que, a pesar de las señales de mejora económica que ya está teniendo España, los ciudadanos aún no consiguen notar esos efectos, aunque ha animado a seguir por esa senda de esfuerzos de reforma. Somos todos conscientes ante todo y en primer lugar en el Banco Central Europeo de que la situación económica y la social son muy difíciles y que la gente lo está pasando mal. Pensamos en todos aquellos que han perdido sus puestos de trabajo y, sobre todo, en los más jóvenes. Pero también les he dicho que España va por el buen camino, que hay varias señales positivas. Y queremos añadir un apunte más sobre ese debate que decimos está produciendo en el Congreso, la votación de esa iniciativa legislativa popular que pide la votación en pago. Les decíamos que el Partido Popular había cambiado de opinión a las seis de la tarde, afirmando que iba a votar a favor. En principio sabíamos que UPN había ya manifestado su deseo de abstenerse en esa votación. Queremos añadir en ese apunte que han decidido también votar a favor de la tramitación de esa iniciativa legislativa popular. Se trata, dicen desde la formación, de un voto de confianza al acuerdo alcanzado, con cautela, porque la admisión de la toma en consideración de esta IPL no garantiza la aceptación de su contenido. Así que ese es el apunte de última hora. Ahora también UPN ha cambiado el sentido de su voto desde la abstención que habían anunciado hacia el voto positivo de esa tramitación de la iniciativa legislativa popular en torno a la votación en pago. Y cambiamos de asunto. También el presidente Mariano Rajoy, escuchábamos antes a Mario Draghi, diciendo que la economía española empieza a dar síntomas de mejora, pues también Rajoy ha señalado que se pueden observar los primeros indicios de un cambio en el patrón de ajuste del mercado del trabajo español, gracias a la reforma laboral que se ha puesto en marcha. Son declaraciones que el presidente ha realizado en unas jornadas organizadas por el diario The Economist. Nueve horas de una fría mañana de invierno una bufanda protege al presidente y un panel anuncia su conferencia, más allá de la austeridad hay que volver al crecimiento. Es lo que se lee, lo que se oye un mensaje a los españoles que hace honor al título de la charla. ¿Qué esperanza le doy? Pues que de esta vamos a salir seguros. Y la vuelta con un reconocimiento por subir los impuestos. Probablemente no haya cumplido, probablemente no, no he cumplido con mis promesas electorales, pero al menos tengo la sensación de que he cumplido con mi deber. Y esas políticas, según el presidente, nos ofrecen ya algunos datos positivos, tan positivos para el ministro de Hacienda que miren... Y agradecería un plano de televisión. Voy a buscarlo deliberadamente. Y el motivo de tanta alegría, capacidad de financiación. Y si seguimos en esa línea, escuchen a los principales banqueros. Claramente ha sido el país que ha tomado más en serio el homework, el hacer los deberes. Pronto vamos a ver los resultados de estos esfuerzos. Pronto es finales de 2013, principios del 14 según el gobierno. Y el Tribunal Supremo ha decidido anular parte del indulto concedido al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, concedido en noviembre del año 2011, poco antes de dejar el poder. El alto tribunal ha decidido por unanimidad respetar la decisión de conmutarle la pena de tres meses de arresto por un delito de acusación falsa. Alfredo Sáenz fue condenado por haber realizado una falsa imputación por estafa a unos empresarios en 1994, cuando era máximo responsable de Banesto. La sentencia, dictada en 2011, le condenó a tres meses de prisión y le apartaba de la cúpula del Santander, ya que la legislación actual impide a un condenado desempeñar un cargo ejecutivo en una entidad bancaria. Pero el gobierno de Zapatero, en el último Consejo de Ministros, antes de abandonar el poder, concedió un indulto que perdonaba las penas de Sáenz y le permitía seguir al frente del banco. Una salida que ahora tumba el Supremo, el máximo tribunal entiende que el gobierno de Zapatero se extralimitó en la aplicación del indulto al cancelar los antecedentes penales que le impedían a Sáenz mantenerse como consejero delegado del Santander. Y hoy también hemos conocido que después de la solicitud formal realizada por la defensora del pueblo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado en el Congreso que rectifica y que acepta dar marcha atrás en ciertos aspectos de la ley de tasas judiciales. Gallardón anuncia la rectificación parcial de esa polémica ley de tasas judiciales. El informe de la defensora del pueblo pide, por ejemplo, cambios en las tasas en casos de primera instancia o también que se module la cuantía de esas tasas de acuerdo a la capacidad económica de las personas. Además, pide la defensora que se anulen las tasas en los procedimientos sancionadores o en los casos de ejecuciones hipotecarias, así como que se devuelvan las tasas que se han venido cobrando hasta este momento. Cinco horas son las que ha estado parado en Alsasua, el tren que une la capital alavesa con Irún. El paro se ha debido a un corte en el suministro eléctrico. El temporal ha dificultado hoy la vida de los vecinos en buena parte de la barranca e incluso la A1 ha sufrido importantes retenciones por la nieve caída en parte de la carretera. La causa ha estado en un corte en el tendido eléctrico que ha afectado a toda la barranca. Los 192 pasajeros que viajaban a bordo del tren que cubre el trayecto Irún-Pamplona han estado retenidos en Alsasua durante cinco largas horas. Nos hemos dedicado a traerles mantas, agua y hemos preparado unos sándwiches de jamón y queso y les hemos estado repartiendo a las 190 personas. Eso sí, a bordo los pasajeros se lo han tomado con bastante buen humor, aunque también ha habido momento para el nerviosismo. El corte de luz también ha afectado al tren que cubre la línea Vitoria-Pamplona y que ha estado retenido durante varias horas en Salvatierra. A esta hora el tráfico ferroviario está totalmente restablecido. Los problemas también han tenido lugar por carretera. La A1 y la A10 de la autovía de la barranca que une Pamplona con Vitoria han tenido problemas durante toda la mañana. La nieve ha negado el carril izquierdo. Solo se podía circular por el derecho o problemas en una nueva jornada de temporal en Navarra. Y es que ha sido complicado transitar por Alsasua, tanto a pie como con el coche. El corte de la luz también ha afectado a multitud de comercios y vecinos que han comprobado la parte más cruda del temporal. Llevamos ya, el mes pasado estuvimos unos días sin agua, luego sin luz, ahora otra vez y es que así nada, la mitad de los comercios se han cerrado y yo porque pues podemos hasta que se acabe lo que hay y a ver si viene la luz. ¿Cómo se intenta hacer vida normal con todo lo que ha caído? Pues con bastones. Eso sí, siempre hay quien ve el lado positivo de las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Mejor sonreír. Y es que la nieve también está para disfrutar, al menos el que pueda hacerla. En Tierra Estella también se han visto afectados por el temporal, ha modificado las rutinas de este día laboral, ha habido cortes en la autovía del camino y problemas con el tráfico que ha dejado sin clase a un buen número de alumnos porque el autobús no ha llegado. El temporal de nieve ha afectado a las carreteras. En Irache se han visto coches en el Arce en por salidas de vía y la autovía del camino ha estado cortada durante una hora en sentido Pamplona y otras dos en sentido Logroño. Pero la nieve también ha hecho acto de presencia en pueblos como Sesma. Conforme avanzaba la mañana la nieve ha comenzado a deshacerse y la normalidad regresara poco a poco a estas calles de la localidad Navarra. Los vecinos no están acostumbrados a ver esta estampa. Esta no se ve hace ya lo menos 10 años. No, pocas veces, pocas, pocas veces. Así que ha tocado arrimar el hombro a falta de máquinas quitanieves, bienvenida sea la imaginación. Hay que ayudar algo. Estamos para el ayuntamiento limpiando por aquí, las calles. Está bien de eso para que se quede bien. Aún así han sido pocos los vecinos que hoy han salido a la calle, pero quienes se han animado a salir de casa lo han hecho muy preparados. Pocos, con el cuazo poco más, o con el tractor, en eso pues hay de esta manera. Está todo muy mal, está malísimamente. Quienes se han quedado en casa han sido los escolares. Los más pequeños tenían fiesta por carnaval, pero los jóvenes se han quedado sin ir al instituto. Los niños no han ido a alcohol, por lo menos los de secundaria, como tienen que ir hasta la dosa, no han podido ir. La mía, que va a San Adrián, tampoco han podido venir a buscarla, pero mi marido ha ido a trabajar. Los mayores han preferido estar al resguardo. A los vecinos de Yesa lo que les preocupa son las lluvias, que además han reavivado el debate sobre la conveniencia o no del recrecimiento del pantano. Para la Confederación Ideográfica del Ebro, esta obra va a beneficiar a las laderas que ahora presentan problemas. La HE asegura que venía vigilando el movimiento de las laderas junto al pantano, pero que las últimas lluvias han acelerado el proceso de corrimiento de las mismas. Vamos a tratar de darle una seguridad definitiva para que la urbanización y todo el entorno de la misma tenga las plenas garantías de seguridad. Para la Confederación, el recrecimiento es la solución, algo que choca con lo que piensan plataformas de oposición al proyecto. Va a ser una de las medidas más importantes de estabilización de esta ladera y que con ello conseguiremos definitivamente que esta ladera no dé los problemas que hasta ahora ha venido dando. Dicen que el recrecimiento lo solucionaría, pero muchos otros técnicos que no son de la HE dicen que no. Entonces, ¿qué pasa aquí? Desde que comenzó la obra, en 1930, ya tuvo sus problemas, tanto en la ladera derecha como en la ladera izquierda, y en la ladera derecha hubo deslizamientos luego cuando se hizo el llenado, en 1960. Las plataformas contra el recrecimiento alertan de que un desprendimiento de la ladera podría causar una gran ola si llega al agua y afectar a los pueblos situados aguas abajo del pantano. Parte de ese volumen de tierra está como deslizándose hacia la masa de agua y si eso realmente llega a llegar al agua, se puede producir una ola y es cuando ya, pues bueno, tanto Yesa como todas las poblaciones que estamos aguas abajo del pantano, nos veríamos más que afectadas. La plataforma ha organizado una concentración para este sábado a la una del mediodía en Sangüesa en contra de las medidas que propone la CHE. Y una semana después podemos ver por primera vez las imágenes que captaban las cámaras de seguridad de los túneles del Perdón. Imágenes del tremendo accidente en el que un coche chocaba contra una de las paredes. Gracias a la ayuda de varios conductores, el ocupante de ese vehículo podía salvar la vida antes de que el coche empezara a arder. Este es el momento en el que el coche choca contra la pared derecha del túnel del Perdón. El golpe es tan fuerte que su ocupante, un joven de 25 años, queda inconsciente y el vehículo en medio de uno de los carriles. Los conductores que vinieron justo después tuvieron los reflejos suficientes para esquivarlo. Es lo que hicieron este coche y este camión, que pararon para socorrerle. El conductor del vehículo corre hacia el coche accidentado. Al ver la gravedad, vuelve a buscar algo en su maletero. Parece ser un extintor y corre a socorrer al joven. Pero es una tercera persona que para después la que le salva la vida. Lo hace este agente de la Guardia Civil, que en ese momento se encontraba fuera de servicio. Lo pueden ver en la parte inferior derecha de las imágenes, arrastrando al joven. Una cuarta persona, esta vez un médico, para para socorrerle. Y todo justo a tiempo, porque el coche comenzó a arder. Entre tanto, los vehículos seguían circulando por el carril izquierdo. Los concejales de los ayuntamientos navarros y los vocales de los concejos podrán delegar su voto. Así lo ha aprobado hoy el Parlamento en la Comisión de Desarrollo Rural. De modo que los concejales podrán, igual que hacen ahora los parlamentarios forales, delegar su voto de acuerdo a unas circunstancias ya establecidas. La medida era una propuesta del Partido Popular de Navarra y establece que el voto delegado solo será posible en las sesiones plenarias, nunca en comisiones o en sesiones de trabajo u otras circunstancias que requieran de votación. La Plataforma en Defensa al Derecho de la Renta Básica ha registrado hoy en el Parlamento su propuesta de una nueva ley motivada por un escenario que consideran insostenible, que precisa la incorporación de esta prestación a las 5.000 unidades familiares que en la actualidad se quedan fuera de esa renta básica. El año pasado fueron 8.000 los beneficiarios de una renta de inclusión social. De momento tienen comprometido el apoyo de Bildu, de Nafarro, Abay y de Izquierda Esquerra, aunque esperan ampliarlo al resto de los grupos. Su propuesta plantea la renta básica como una prestación económica garantizada, periódica e inembargable, destinada a toda unidad familiar domiciliada en Navarra, sin ningún tipo de discriminación. Garantizarla con ese hecho. Vemos que ya es hora de enmendar los errores cometidos. La respuesta efectiva. El escenario actual, lejos de mejorar, ha superado todas nuestras expectativas y se puede calificar de insostenible. Las cifras de las 3.500 denegaciones y de más de 1.500 unidades familiares que ni siquiera han podido acceder a la nueva renta por no cumplir los requisitos restrictivos. Pensamos también decretar el silencio administrativo positivo, es decir, que la no contestación en los plazos determinados supondría el otorgamiento de la misma. La Comisión de Salud ha visitado hoy las nuevas cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra. Ha sido a petición de Bildu y de Nafarroabai. Después de algunas críticas de trabajadores y de pacientes, querían comprobar in situ el servicio que estaba dando esta empresa, Mediterránea Decaterin. Aquí tenemos una zona que hemos dejado para termosellar. El director de producción de Mediterránea Decaterin explica a los parlamentarios cómo funciona el sistema en frío con el que se trabaja en las cocinas del hospital. Asegura que esta fórmula garantiza mejor la seguridad alimentaria. Algunos parlamentarios tenían muchas dudas que preguntar. A este ritmo así, ahí es donde a mí me entra la duda. Hemos salido en prensa porque a los niños se les da café. Sí, es cierto, es que a los niños diabéticos tienen pautado café. Es decir, hay que analizar el porqué de las cosas. Bildu Navarra, ¿qué dasquerra piden que se vuelva el sistema público? Estamos viendo unas cocinas nuevas, con alta tecnología y con utensilios nuevos. Habrá que cuestionar también otras cosas. Se sigue preocupando muchísimo lo que es la alimentación. Bueno, no tanto en cantidad y calidad, que también, pero sobre todo como tratamiento de los enfermos. Nos preocupan las quejas que ha habido concretas a lo largo de estos meses. Nos preocupa también que ha habido quejas desde el punto de vista de las condiciones laborales. UPN y Partido Popular apoyan la externalización y en medio los socialistas. Que se preste el servicio de forma correcta y adecuada y si esta contrata, como se dijo en algún momento, no está funcionando adecuadamente, pues lo que tendrán que hacer los responsables de salud es revisar esa contrata. Se gana un poco en higiene, también en control, en salubridad. Nuestro grupo parlamentario siempre ha sido proclive a la externalización, si se suponía un ahorro. Esta comida que se está emplatando es la de Virgen del Camino, hoy de menú, arroz a la cazadora y trucha. La empresa Copos Uzama cuenta con una nueva planta de biomasa con la que ha conseguido reducir su consumo eléctrico, pasando de 327.000 euros a 86.000. La biomasa que utiliza procede de los bosques de la zona, supone además un nuevo impulso para el tejido industrial de toda la comarca. El Valle de Uzama, con una tasa del paro del 10%, ha conseguido capear la crisis sin mantener los niveles de empleo. Esta planta funciona con biomasa. Ha sustituido el gasóleo y el gas licuado de petróleo por la biomasa procedente de los bosques cercanos y con ello, además de reducir las emisiones de CO2, consigue ahorrar cerca de 250.000 euros al año. Esta instalación de biomasa suministra energía a las empresas Copos de Uzama y Pienso Sayoa, dedicadas a la alimentación animal. Nos va a permitir, además de ahorrar energía en estas empresas, cuidar mejor nuestro medio ambiente, utilizar madera de la zona, crear puestos de trabajo. Eso es lo verdaderamente importante hoy. Esta apuesta por combustibles alternativos supone un importante ahorro que mejora la competitividad de estas empresas. El Gobierno de Navarra y la Unión Europea han aportado 60.000 euros a esta infraestructura, que ayudará a mantener el empleo en el Valle de Uzama, una zona en la que la tasa de desempleo ronda el 10%, lejos del 17% que tiene de media la comunidad foral. Creemos que es gracias al espíritu emprendedor de todos los uzamarras. Son empresas chiquititas, pero los propietarios son gente de Uzama. Luchamos hasta la extenuación por mantener nuestra actividad económica y nuestras familias. La presidenta Yolanda Barcina también ha visitado el Ayuntamiento del Valle, que acaba de ser rehabilitado. Durante la visita, un grupo de jóvenes han mostrado carteles en protesta por los recortes. Y queremos hacer ahora un apunte, una noticia que acabamos de conocer. La Junta Rectora de la Asociación de Empresarios de La Rivera ha detectado irregularidades en la gestión de la asociación llevada a cabo por la exgerente, por Natalia Muñoz, por lo cual han decidido realizar un despido disciplinario y abrir una investigación interna para averiguar qué es lo que ha ocurrido. Como decimos, un apunte, una información que acabamos de conocer. Cambiamos de asunto. Un estudio del Ayuntamiento de Pamplona asegura que prácticamente el 100% de los consumidores están satisfechos o muy satisfechos con los horarios actuales de los comercios en Navarra. Un estudio que los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, ELA y LAB han llevado hoy a una sesión de trabajo al Parlamento para exigir la apertura cero de los comercios en domingos y en festivos. Los sindicatos han acudido al Parlamento para exigir la apertura cero de los comercios navarros en domingos y festivos. Entienden que la desregulación de horarios precariza las condiciones laborales de los trabajadores y además no fomenta el consumo. Si no lo necesitamos, no lo queremos, si además no genera empleo, sino que precariza el que hay, hace imposible la conciliación de la vida laboral y familiar y todo está en contra, porque lo diga Madri no hay que acatar las normas. Rechazo frontal a la desregulación marcada por el Gobierno Central y exigencia a los parlamentarios para que Navarra haga uso de sus competencias. Que el trabajo que hagan los parlamentarios sea defender la competencia de Navarra y que todos los trabajos que se hagan sean la dinámica de apertura cero. Está un poco el debate legal de si Madrid recurrirá o no, que es obligatorio el mínimo de diez. Los sindicatos, nuestra postura es de los cuatro, la de la apertura cero. Entonces seguimos trabajando en esta línea. Después de que el Parlamento derogara el decreto del Gobierno que limitaba en diez festivos la apertura de comercios, el Legislativo aprobó la toma en consideración de una propuesta de Navarra para limitar la apertura a cuatro días. Si bien nos parece insuficiente, nos parece un paso más positivo que no la adecuación. Pero los sindicatos lo tienen claro, este tipo de aperturas está acabando con el pequeño comercio. 25 alumnos de entre 16 y 24 años van a participar en la innovadora Escuela Taller de Patrimonio, Medio Ambiente y Turismo de Tubela. Con un año de duración les va a preparar para encontrar empleo en un sector que está en auge. Para ello el Gobierno de Navarra ha aportado 300.000 euros. Estos jóvenes de entre 16 y 24 años se formarán durante un año en esta Escuela Taller de Tubela con el objetivo de encontrar un empleo que consistirá en la señalización, mejora y limpieza de espacios naturales como la Mejana, los Otos o el Camino de Santiago del Ebro y la promoción turística del Patrimonio Rivero, una iniciativa novedosa alineada con el Plan Moderna. El Ayuntamiento de Tubela en este caso ha hecho una apuesta importante porque hasta ahora había una Escuela Taller de construcción, sabemos que ese mercado, el de la construcción, es el trabajo ahí y ha desaparecido, entonces es una apuesta hacia otro tipo de actividades que hay mucha más demanda. La Escuela Taller tiene un coste de 330.000 euros subvencionados por el Gobierno de Navarra y el Fondo Social Europeo. Después de 1.800 horas de formación los alumnos esperan encontrar un trabajo. La verdad que aquí nos están intentando abrir los ojos para que seamos positivos y nos están enseñando bastante bien, la verdad. Tampoco puedes cerrar puertas ni ver todo de una manera muy oscura. Hay que intentar tomárselo con optimismo y ver qué pasa de aquí a un año. Tres alumnos con formación básica obligatoria o incluso procedentes de FP de escasa salida laboral se especializarán en gestión de patrimonio, medioambiente y turismo y 12 con perfil de fracaso escolar en el mantenimiento y señalización de espacios públicos naturales. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Y la próxima jornada los cuatro equipos navarros se van a enfrentar entre sí, son la de segunda, estamos hablando de segunda división B, en concreto estábamos hablando de la Peña Sport que va a visitar Tudela y el Promesas Estella. Pero este fin de semana tuvimos también el aperitivo con un interesante Osasuna Tudelano mientras que la Peña perdió ante el filial del Athletic. Ante la ausencia del Pichichi, Jorge Galán, Marc Nierga está dando un paso al frente. El ex del filial del Zaragoza adelantó Osasuna Promesas en el minuto 6 de partido. Lejos de reaccionar, los visitantes sufrieron atrás y los locales pudieron conseguir una mayor diferencia. A la media hora de partido, este fallo de Delgado, que no despeja con contundencia ante la presión del jugador Rojillo, permite un robo y un centro medido a la cabeza de Hugo, que hizo el 2-0 aún en la primera parte. Una acción de no, 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 no es de recibo, no, no es. Y bueno, marca todo, la base un poco ya contra corriente de todo. En la segunda mitad, el diluvio que cayó sobre Tajonar dificultó el espectáculo. Con este resultado, el Promesas se queda a solo tres puntos de la salvación. Todas son finales, todas son partidos en los que tenemos que sumar de tres en tres y vemos que los rivales, pues bueno, siguen sumando y nosotros, pues en esa misma dinámica sabíamos que íbamos a estar peleando hasta el final. A pesar de las continuas intentonas de la Peña Sport por adelantarse en el partido, fue el Bilbao Athletic el que marcó primero gracias a este tanto de Jus Rebaso en el minuto 34. Joel Sola estableció la igualada tras una jugada embarullada después de un centro chut del capitán, Javi Jiménez. Tras la reanudación, el Athletic gozó de una clara ocasión que desbarató el portero y Paraguirre sacando su brazo izquierdo. Pero los visitantes volvieron a adelantarse en el marcador. Gracias a este disparo, la media vuelta queda hasta en dos jugadores de la Peña y se coló en la portería azulona. Evidentemente, si tú no vas sumando, el resto de los equipos van a ir haciendo las cosas, ¿no? Poco a poco o mucho a mucho, ¿no? Y es algo que, bueno, que en parte, pues se podía ir viendo, ¿no? Que podía venir. La mala racha de la Peña Sport, que encadena ocho partidos sin ganar, en los que solo ha sumado dos puntos, ha dejado a los de Tafalla en puestos de descenso. Y ayer en el programa deportivo de esta casa, tiempo de descuento, estuvieron dos de los fichajes de Planasa Navarra para lo que resta de temporada. Los bases Adrián Fuentes y Cristian Díaz nos contaban, entre otras cosas, las sensaciones de sus primeros días en Pamplona. Adrián Fuentes ya debutó en partido oficial hace dos semanas en Palencia. Lo hizo dejando una buena imagen a pesar de la derrota. Unas sensaciones que confirmó el pasado viernes ante el Cáceres, esta vez sí, con victoria. Cristian Díaz también ofreció buenos detalles, principalmente imprimiendo ritmo al partido. Somos los bases que nos gusta jugar bastante rápido y a veces se nos va un poco el ritmo de las manos, pero bueno, yo estaba muy contento. La verdad es que me sentí muy a gusto, jugando tanto yo de base como con él. No tenía nervios ni nada, pero sí un poco se notaba un poco el equipo acelerado. Y bueno, después ya fui entrando en partido y fueron saliendo las cosas y ganamos, que es lo importante. Fuentes destacó que ve al equipo en progresión y esperan seguir así hasta las fechas clave de la campaña. El equipo, bueno, le falta un poco la chispa, ¿no? Esa de esa agresividad y sobre todo esa consistencia que nos estaba teniendo esta vez última, ¿no? A principios de temporada, que había partidos que se ganaban, pero otros que se perdían con un resultado muy abultado. Precisamente estos aspectos son los que refuerzan tanto Adrián como Cristian, dos jugadores de marcado carácter defensivo y que buscan aprovechar la oportunidad en estos meses en los que van a estar cedidos en Planasa. Se toma un poco, ya te digo, un poco de presión, pero lo mejor es ir partido a partido, no pensar en que te tienes que quedar, ni pensar nada más, simplemente en el partido y hacerlo lo mejor posible. Para mí, bueno, esa presión, como él dice, de saber si te vas a quedar o no, pues te hace trabajar más cada día. El conjunto de Jareño juega este viernes ante el Canet en La Rioja. Los navarros aspiran a mejorar en la asignatura pendiente de la temporada, los partidos a domicilio. El Zalau rumano va a ser el rival de Ichako en los cuartos de final de la EHF. Las navarras se clasificaron para esta ronda después de una remontada histórica de 13 goles ante el Cancaya turco en el doble enfrentamiento de octavos de final que tuvo lugar el pasado fin de semana en Turquía. El Zalau es un equipo joven dirigido por un seleccionador, el seleccionador rumano. El año pasado perdió la final en esta competición europea, la EHF. La ida se va a disputar entre el 9 y el 10 de marzo, por el momento en Estella, y la vuelta el fin de semana siguiente. Antes, mañana mismo a estas horas, Ichako estará disputando el encuentro liguero correspondiente a la decimopinta jornada de liga de la ABF ante el líder, el abaca Vera Vera. El polideportivo Lizarrería será el escenario de este encuentro que va a comenzar a las 8 de de la tarde. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. España y Estados Unidos van a desarrollar biocombustibles para la aviación. Este es nuestro apunte ecológico de hoy. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Según el Ministerio de Fomento, los análisis realizados en España muestran que la introducción de combustibles alternativos de aviación podría crear hasta 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que ayudarían a reducir la dependencia energética de España. El acuerdo entre España y Estados Unidos refuerza los programas emprendidos por ambos países con industrias e instituciones para el desarrollo de combustibles alternativos al queroseno. Y queremos recordarles que esta noche a partir de las 10 no se pierdan el programa de esta casa tanto que contar. Hoy el protagonista es Epifanio Arana. Está jubilado, tiene 78 años, fue varias veces campeón navarro de ciclismo en carretera. Ahora dedica una media de tres horas al día a arreglar o a recomponer bicicletas usadas que posteriormente destina a zonas deprimidas de África o de Latinoamérica. Pero sus ganas de aprovechar la vida al máximo le han llevado también a recibir clases de pintura y a no renunciar, por ejemplo, a una de sus grandes aficiones que es la de jugar al mus. Lo hace cada tarde con sus amigos. En tanto que contar esta noche, no se lo pierdan. Y volvemos ahora al que ha sido sin duda, es sin duda uno de los temas que ha marcado la jornada y que marcará a los próximos días. Estamos hablando del Congreso de los Diputados. De esa votación hace unos minutos finalmente se daba luz verde con todos los votos favorables de todos los grupos a la tramitación de la iniciativa legislativa popular a favor de frenar los desahucios. Recordemos que esta tarde el Partido Popular decidía dar marcha atrás, lo hacía en torno a las seis, cambiando el sentido de su voto para que esa iniciativa pueda ser debatida en el Congreso. Por su parte, UPN, que inicialmente tenía previsto también abstenerse, ha dado un voto favorable a esta iniciativa legislativa popular. Y esa imagen que ven se producía casi a la misma hora que en el Congreso se estaba votando esa iniciativa popular, una imagen que corresponde a Pamplona pero que se ha celebrado en todas y en otras muchas ciudades del país. Es la manifestación de los afectados por la hipoteca. Se reunían casi casi antes de saber que el Partido Popular, por ejemplo, iba a cambiar el sentido de su voto. Como decimos, una manifestación que se produce en Pamplona a las siete de la tarde pero que se ha reproducido, que se produce hasta ahora en otras muchas ciudades. Y de ese tema queremos seguir hablando con una de las personas que ha sido protagonista, que está dentro de esa plataforma de afectados por la hipoteca en Navarra. Él es Ángel Lag, buenas noches. Buenas noches. Integra esa plataforma sin cargo ninguno. Me dice yo, estoy en la plataforma de afectados por la hipoteca en Navarra. Le decía nada más llegar hace unos instantes, Ángel, enhorabuena, porque para ustedes el cambio del Partido Popular ha sido fundamental y me imagino que como otras muchas personas no lo esperaban. Pues sí, la verdad es que las noticias que había era de que no iban a admitir a trámite que se tratara en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular y es más, incluso UPN se iba a abstener y al final por unanimidad de todos los miembros del Congreso pues ha conseguido que se trate por lo menos la iniciativa legislativa popular que consiguió un millón cuatrocientas dos mil firmas, casi un millón y medio de firmas. Un millón y medio de firmas. Ustedes se tenían convocada esa manifestación de hoy a las siete de la tarde, la noticia la conocíamos todos en torno a las seis. Yo no sé si cuando ustedes han comenzado a reunirse en esa concentración de hoy tenían ya esa buena noticia. Sí, teníamos dos noticias, una muy triste y otra positiva que hacia las seis de la tarde ya lo hemos conocido porque por medio de WhatsApp y Twitter nos ha llegado la información desde Madrid y teníamos la noticia triste del suicidio de un matrimonio jubilado en Mallorca y por otra parte la noticia alegre de que por fin habíamos conseguido la ciudadanía con la presión que hemos hecho durante estos días y que se está haciendo que por lo menos se pueda debatir en el Congreso la iniciativa legislativa popular que tanto sudores nos está costando y nos ha costado recoger firmas con frío, con calor y bueno, por fin por lo menos se va a tratar. Un casi, bueno, algo más de un millón cuatrocientas mil firmas de esa cantidad global tan inmensa al menos más de trece mil corresponden a esta comunidad, han llegado desde Navarra, aportan igual valor, igual peso. Durante todo el día se ha hecho especial hincapié, Ángel, en las reuniones para intentar convencer, no queremos llamar las reuniones de presión, de los miembros de esta plataforma en Madrid con los diferentes grupos parlamentarios que se han reunido insistentemente a lo largo de toda la mañana en el Congreso para intentar modificar ese voto y lo han conseguido. ¿Qué les han hecho llegar desde Madrid, sus compañeros de plataforma? Pues bueno, en principio una gran alegría a la tarde, a la mañana el tema no estaba nada claro, se han entrevistado con el presidente del Congreso y con distintos miembros del Congreso para intentar que cambiaran el sentido de su voto y que por lo menos ya que iban a admitir a trámite la iniciativa legislativa popular de declarar bien de interés cultural a las corridas de toros y no querían admitir a trámite la iniciativa legislativa popular de un millón quinientas mil firmas. Me atrevo a preguntarle casi su opinión personal que ustedes seguramente habrán consensuado y habrán comentado con otros compañeros en la plataforma de qué creen que les ha pesado más. Esto que usted menciona, precisamente que coincidieran en el mismo día esas dos votaciones tan dispares, tan diferentes, tan en distintos puntos de lo que en este momento reclama la sociedad, la iniciativa popular de los toros, la iniciativa popular a favor de la dación en pago o la presión que está soportando el gobierno en los últimos días. Yo me imagino que yo personalmente creo que ha sido de todo. En principio era realmente tragicómico el que se matara a los toros y se matara también a miles de personas afectadas que se iban a quedar sin ninguna posibilidad de conseguir lo que se estaba intentando con la ILP de las plataformas de afectados por las hipotecas. Y bueno, yo creo que ha servido todo. En principio ha servido la presión, toda la presión que se hizo también durante el día de ayer, la comparecencia de Ada Colau en el Congreso de los Diputados. Creo que todo ha servido para que haya este cambio de voto y esperemos que también para que se consiga, que se apruebe la iniciativa legislativa que hemos presentado. Han estudiado, como hemos escuchado y como hemos dicho hace un instante, que la votación ha sido unánime, todos han votado a favor. ¿Qué pasos van ustedes a dar a partir de ahora, ya mañana mismo? Porque entiendo que una vez conseguido esto aquí no termina todo, aquí no termina esta lucha. ¿Cuáles son los siguientes pasos de la plataforma? Bueno, nosotros llevamos ya años trabajando en este tema. La plataforma de Barcelona lleva desde el 2009 trabajando. Y nosotros aquí en Navarra llevamos año y medio trabajando por este mismo tema contra los desahucios, por el derecho a una vivienda digna. Y entonces yo creo que a partir de ahora lo que hay que seguir haciendo es presionar, invitar, hacerles entender que es una cuestión de derechos humanos, es un derecho constitucional, el derecho a una vivienda digna. Y yo personalmente les he pedido por escrito ayer y les pido que cambien el corazón de piedra por un corazón más humano de carne. Me parece que es inhumano lo que está pasando con la cantidad de gente que está quedándose sin vivienda y creo que esto les tiene que hacer reflexionar y por lo menos dar luz verde a lo que está pidiendo la mayoría social de este país y la ciudadanía. Algo que es simplemente como respetar el derecho a una vivienda y también el que muchas personas puedan seguir viviendo en su casa o al menos tengan una vivienda donde poder mantenerse con su familia. Decía yo que pasos van a dar, creo que tienen ustedes convocadas, una concentración para el sábado. O sea que la plataforma no termina aquí, la plataforma sigue movilizándose. De momento hay una concentración, el sábado en este caso es una concentración, en la Plaza del Castillo, aquí en Pamplona. Este sábado a las 6 de la tarde en la Plaza del Castillo esperamos que acuda el mayor número posible de personas para apoyar el derecho a una vivienda digna y bueno pues en principio pensamos que es importante que la gente acuda y es un siguiente paso porque llevamos tiempo dando diferentes pasos y creemos que a partir de aquí es donde hay que volver a presionar y animar a la gente a que se movilice porque la ciudadanía tiene que dar el paso y exigir a los gobernantes que hagan caso a lo que la gente les está pidiendo. Ángel Lac, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Me alegro por ustedes de que sea de verdad una tarde que no iba a ser tan buena como finalmente ha sido. Veremos en qué queda finalmente todo este debate en el Congreso. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Aquí termina esta segunda edición de Noticias en Navarro Televisión. Ya saben que tienen todo el resumen del día con el tiempo de análisis incluido en Diario de la Noche con Vera Villafranca. Adiós, buenas noches.